Saskia Antelo, una boliviana de 20 años que ha sido seleccionada, está ya entre las 100 finalistas de un programa que se llama Mars One. Ha sido seleccionada posiblemente para viajar a mar del año 2024. Se presentaron 202.586 candidatos y Saskia ya está entre los 100 finalistas. Este video está en la página de MarsOne.com donde ella habla de que estudia en el Reino Unido, está estudiando relaciones internacionales y antropología. Le gusta la música metálica pero también escucha toda clase de música. Se considera muy espiritual y gusta de todas las culturas. Siempre le gusta buscar cosas nuevas y es por eso que se presentó a este desafío para viajar a Marte el año 2024. Le gustaría, dice, ir a Marte para vivir en una colonia humana. Sus metas diariamente son aprender y tener experiencia. Se la presentamos. Ella es Saskia Antelo, una boliviana que está entre las 100 finalistas posiblemente para viajar a Marte el año 2024.